Con su permiso, Presidenta, miembros de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, diputados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las entidades federativas deberán crear un sistema anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en el diseño y evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos y la promoción de la integridad pública. Bajo esa tesitura, resulta del mandamiento constitucional crear instancias con capacidad técnica y objetiva para mediar y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan imperentes y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial cuando se afecte a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos locales o municipales. De esta manera, se propone la creación de las siguientes instancias. El Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es dar seguimiento y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el Sistema Nacional Anticorrupción para la coordinación entre las autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno, así como para evaluar la política en la materia del Estado. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como un órgano cuya integración obedece a los siguientes aspectos, fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, por lo que el diseño legislativo no se reduce a la integración de un esquema estrictamente inscrito a la Administración Pública, además de que se asume un sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. A este Comité Coordinador le corresponderá el establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional y los diversos sistemas estatales. De igual forma, el Comité Coordinador es el facultado para el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. Uno de los aspectos más relevantes del sistema consiste en la atribución del Comité de emitir recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control interno. El Comité de Participación Ciudadana, conformado por tres ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate contra la corrupción, garantizando que la vigilancia, prevención y detención de la corrupción sea todo un éxito. La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades. Entonces, es indispensable la participación ciudadana como el ingrediente más importante para el funcionamiento del sistema. Cuando más hagamos partícipe al ciudadano de los asuntos del haber público, avanzaremos hacia un México más incluyente, ordenado y democrático. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, y por lo tanto, el Congreso del Estado deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. La Comisión Ejecutiva, la cual tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador del Estado realice sus funciones, la cual elaborará propuestas sobre las políticas a nivel estatal en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos. Finalmente, de los puntos que más sobresalen de la iniciativa son el establecimiento de bases de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno que permitan la articulación de sus esfuerzos, actualmente aislados, para consolidar un nuevo régimen de coordinación para el combate de la corrupción, sin precedentes en nuestro país y particularmente en cuanto hace a la fiscalización y control en el ejercicio de recursos públicos, lo que comúnmente se ha llamado como el Sistema Nacional de Fiscalización, que para este nuevo diseño y configuración constitucional se contempla en carácter de subsistema dentro de un sistema nacional de anticorrupción. Hace casi un mes, los diputados de Acción Nacional presentamos nuestra iniciativa de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción, el conjunto de organismos e instituciones a través de los cuales ciudadanía y servidores públicos concretarán la demanda de prevenir, perseguir y castigar la corrupción. En ella establecimos la intención de acabar con la lacrante tradición de la falta de castigo a los malos manejos de los recursos del patrimonio público. Plasmamos ideas, propuestas y convicciones de muchos especialistas dedicados en cuerpo y alma a estudiar y entender las condiciones que propician o inhiben la corrupción. Y expresamos también la esperanza de los quintanarruenses de terminar con las instituciones incapaces de castigar a quienes promueven y se benefician de la corrupción. Esta iniciativa de ley tiene el mismo ADN que Blanquiazul y está fundada en la idea de que los seres humanos sólo podemos realizarnos plenamente dentro de nuestra comunidad si se permite de buenas leyes, de leyes justas que promuevan el bien común. Y no hay nada, ninguna amenaza o peligro más grande para el bien común que la corrupción, porque la corrupción demerita las leyes y degrada la autoridad moral de los servidores públicos. La corrupción somete el interés público a intereses privados y despoja a los ciudadanos de su capacidad para fomentar la fraternidad y la solidaridad. Hoy, a casi tres años de distancia de la primera iniciativa presentada por los diputados federales de Acción Nacional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional pone una pieza más para completar el rompecabezas que pronto hará realidad que la corrupción se prevenga, se persiga y se castigue en toda la República Mexicana. No más, compañeros diputados, ciudadanos quintanarruenses, no más obstáculos como los que hoy enfrentamos para castigar a los que han corrompido, corrompido y traicionado a los quintanarruenses como es el caso de nuestro Estado, no más obstáculos. Vamos con una ley que puedan las generaciones futuras tener a la mano para poder castigar de manera más fácil y más rápida a quienes traicionen corrompiéndose en un sistema y aprovechándose de su cargo público. Gracias, compañeros. Por su permiso, mesa directiva.